Pero de todo eso no podemos necesariamente, como hacedores de política pública, entrar en la mente de los padres. Ahora, en la escuela, si hay una oportunidad para uno regular, ¿ustedes estarían de acuerdo? Por ejemplo, algo que sí se está haciendo a nivel internacional, prohibir el uso del teléfono celular, la tenencia del teléfono celular en el plan telescolar. Bueno, en mi caso, como profesora, yo lo hago. Lo restringo. Lo restringo. Y es como una regla dentro de mi libertad de cátedra, porque obviamente es profesora, no es de escuela. Pero sí creo en definitivamente la educación que hace falta o el warning. A mí me preocupa mucho más que esto. O sea, nosotros tenemos ahora mismo, para dar un ejemplo, salas de cine que tienen restricciones ya, que se llenan de niños cuando se supone que no entren a una película que sea R o más. Los padres los llevan porque si son chiquitos no pueden coger el taxi, no tienen chavos para llegar. Todo lo que tiene que ver con el uso de la tecnología, y siendo bien honesta, me preocupa la falta de orientación y educación que hay sobre el daño neurológico que se le da a los niños. Y como muy bien dijeron, la medida en que el cuido se delegue en un dispositivo que no tiene restricciones o que a veces violenta esas restricciones. Pero Ada, puntualmente, en los salones, tú vas a ser senadora, ¿tú estarías de acuerdo con que en las escuelas públicas se prohíban? Yo entiendo que sí se puede hacer una medida para evitarlo. Lo único es que creo que... ¿Pero qué quiere decir eso? Bueno, yo no lo tendría en el salón, pero me preocupa que a nivel federal estamos teniendo, ahora mismo en una de las universidades que trabajo, me están haciendo entrenamiento de cómo trabajar con un active shooter. Y yo creo que van a haber choques, van a haber choques de cómo yo tengo el teléfono para emergencias versus cómo yo limito el usarlo en medio de la clase. Licenciado Albín Valentín. Yo creo que, obviamente, hay que tener en consideración estas implicaciones constitucionales, los derechos y de no interferir en derechos individuales. Yo creo que vale la pena que se explore. Y si se puede sobrepasar esos obstáculos legales o constitucionales, yo creo que es algo que valdría la pena evaluar. ¿Pero crees que se va a poder sobrepasar esas barreras constitucionales? Porque los padres tienen el derecho de criar a sus hijos como ellos entiendan. ¿Por qué el Estado se tiene que inmiscuir en lo que un padre quiera delegarle a un hijo del uso de un dispositivo electrónico? En el hogar es bien difícil, por eso la parte de la reglamentación, de crear leyes para eso va a ser bien difícil porque tú no puedes tutar lo que pasa en el hogar. Pero en el salón de clase en Puerto Rico nosotros le exigimos vestir un uniforme. Por eso. Por ejemplo. Yo creo que son facilidades públicas, es una circunstancia diferente al hogar. Pero en los casos de emergencia no las planteamos. Esos son los obstáculos que tal vez habría que haber. Pero rapidito, yo creo que como todo problema de salud mental y de salud en general, aquí hay un factor de prevención. Es importante que se eduque a los padres, mantener una orientación efectiva para que... Hay padres que ni siquiera saben cómo restringir los horarios de los...